Ayer tocó levantarse a las seis y media y acostarse a las dos de la madrugada Día de curro largo, 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 así que... ¡Uf! Hoy nueve de la mañana y voy tirando que he quedado con Horatius que tenemos todo el día de curro juntos Eh... comida juntos, reuniones y 50.000 cosas que a ver si me da tiempo como mínimo Ahora, hasta la hora de comer no grabo nada y entonces os enseño cuatro cosillas ¡Jeje! ¡Uy, uy! ¡Qué cansado estoy, chavalote! Aquí vamos a riquitrar un pedlan... ¡Horatius! ¡Horatius! ¡Que no sabía yo que ibas con las bicis estas que no tienen frenos! ¡Claro! Oye, la próxima te quiero ver con casco, eh Eh... ni... 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 ni bromas ni nada La próxima con casco Siempre con casco, sí, así que siempre con casco Venga, va Siempre, hay que decirlo así Pues cogemos esto y nos vamos pa' casa Único malo de ir en bicicleta a todos sitios Y vivir en un cuarto es que el alquiler sale más barato Pero no hay ascensor ¡Adiós! Venga, tío, haz un poco de deporte Además, cada día vives un piso más alto, cabrón Cada día, tío, quedamos en casa pa' currar y me dices siempre Oye, ¿te has mudado el piso de arriba? Porque de arriba ya solo queda la terraza, entonces Pues vas construyendo pisos, creo Pero si no lo entiendo ¡Uuuh! ¡Ep! Que ya estamos en casa Aquí está el San Juan Aquí está la cocina Y aquí está Horatius El fucker que se hace el desentendido Entonces, os voy a enseñar muy rápidamente Dos cosas en las que llevamos trabajando rato Y que ahora os explico La primera ¡Epa! Vivir es la polla Que tenemos algunas novedades Y la segunda Snow Bike Festival En lo que está trabajando ahora mismo Horatius Pedazo de Videaken Que estrenamos el lunes A las 8 de la noche Lunes a las 8 de la noche Youtube.com Barra Valentín San Juan Canal principal Váyanse suscribiendo Un vídeo corto No esperéis documental Sí que hay historia En el más En el estilo O en la línea del vídeo De actitud Muy, muy potente Snow Bike Festival Y ahí Horatius Sigue editando y montando Un poco con las cosas No os desvelamos la canción La canción no va a ser esta Y aquí estoy haciendo un poco de inventario Porque mañana nos vamos a Lleida Lleida Horatius ¿Dónde es la dirección Y el gimnasio de Lleida? Gimnasio Eke Gimnasio Eke Y la dirección Te la digo ahora un momento Avenida Rubira Roura Número 41 Es que si yo no tuviera memoria Avenida Rubira Roura 41 43 Pero de todas formas Lo dejamos aquí Como siempre A las 5 de la tarde Y hasta las 8 Firma de libros Para todos los que queráis Y a las 8 Docu Gratis Lleida Compartid Etiquetad Traedros a la familia Que me gustaría mucho veros Que coño Ya que mi padre es de ahí Y tengo raíces de Lleida En este caso es de Alcarrás Es mi padre Pero bueno De Lleida Será un placer Y aquí estamos haciendo inventario Ay Los malacatones Que parecemos La boneta de los gitano Que aquí Venimos cargados Con el mallot Con la camiseta de correr Con la camiseta de calle imposible Mis cojones Con la camiseta de correres De putos amos Con headband Con libros Y algunas bragas mías Es que yo por la noche Me he visto a mi manera Que estáis flipando Con el vídeo Que se estrena lunes Pues todos atentos Youtube.com Barra Valente y San Juan A las 8 de la noche Que yo creo que va a poner O de palotes Entonces la otra cosa Que os queríamos enseñar Mira por aquí Esto es Vivir es la polla ¿Qué es vivir es la polla? Pues no os lo voy a contar otra vez Pero es muy fácil Es este libro Que he escrito yo Bueno que voy escribiendo Todavía día a día Que sale el día 23 de abril Bueno de hecho sale antes Que el 23 es la semana del 23 Que aquí en Cataluña San Jordi se celebra mucho Pues esa semana antes Todos los que lo hayáis Prereservado o comprado Con descuento aquí abajo Pues esa semana Ya os de garapa Si lo queréis regalar Al novio A la novia Al perro A quien sea A la familia Firmado y dedicado Como vosotros queráis Entonces Todos estos días Facebook.com Barra Vivir es la polla Instagram.com Barra Vivir es la polla ¿Por qué seguirlo ahí Y no seguirlo en las redes De Valentí directamente? Bueno por si queréis Si no no hace falta Pero a los que os esté flipando El libro Que tengo que decir Que antes de haberlo publicado Cabrones Ya habéis agotado Dos ediciones Y nos vamos ya A por la tercera Pues cada día En las redes De facebook.com Barra Vivir es la polla Instagram.com Barra Vivir es la polla Publicamos gratis Para que lo veáis Lo compartáis O lo imprimáis O lo que sea El capítulo de ese día Como yo voy a dejarlo De subirlo cada día En mis redes Pues si queréis seguir el libro A diario Pues ahí lo tenéis Y en cuanto a la aventura Que ayer os comentamos Uno Nadie lo ha acertado Dos Algunos barris Muy desencaminados Y tres Alguno Ha afinado Alguna cosilla Seco de agua Entonces aguantar Y guardar energía Estar lo mínimo posible de agua Y sabes Y acabar estas lunas Hasta llegar Lo que me faltaba Póngame un trozo de calentazo Y se me caiga el suelo Me queda esto No sé cuánto hay aquí Pero vosotros sabéis Lo difícil que es dosificar Los polvos De Powerade Y cuánto tienes Fantasit Pero no sabes Que si no dosificas No ayudas Horatius, va ¿Qué podemos decir De la próxima aventura? Hostia Bueno, próxima Próximas tres ¿Cuál te refieres? ¿La primera que viene de todas? No, de las tres No, de las tres De las tres Sí, lo que anuncié un poco En el vídeo de ayer Que hay que decir Hay una Que más o menos todos La ha acertado un poco a medias Hay una fácil Sí, hay una fácil Hay otra Que la habéis acertado A un 75% O casi entera Por así decirlo Hay algunos matices Que no habéis acertado Pero bueno La daríamos como valida La otra ya hemos dicho Que a medias La primera Pero la última Imposible Imposible Además nadie Ni se la imagina Y de todo lo que habéis dicho O sea Llevamos como unos 500 comentarios En las distintas redes No hay nada A ver Hay alguna cosilla Que yo que sé Se podría parecer a un 10% ¿No? Por yo que sé Pues por donde sucede Mmmmm Y esto es una pista Mmmmm No No Y mira que dimos nueve pistas Al final Yo solo digo que va a sufrir En un sitio increíble Eso es Eso es Creo que Podemos decir Que va a ser muy larga Que va a ser muy tocha Que vais a flipar O sea Nosotros también Vamos a flipar Que va a ser muy aventura Reto evidentemente Porque joder Va a ser muy duro Pero creo que va a ser Muy aventura Que estaremos perdidos En el culo del mundo Hay que decir Otra pista Lo voy a decir Venga Vamos a un desierto Que nunca hemos pisado Ni Valentín ni yo Dos cosas más como pista Creo que es La cosa Más peligrosa Peligrosa Inhóspita Inhóspita E insegura Que hemos hecho hasta ahora Entonces alguno dirá Estar en casa Diciendo Y esto te pone palote Gilipollas Sí Me pone palote Pero por dos cosas Una por inconsciente Pero la otra Porque durante este mes Que tenemos por delante Vamos a intentar Construirlo Y prepararlo todo Para que toda esa inseguridad La podamos salvar Y que toda esa peligrosidad A través de construir cosas A través de preparar A través de buscar recursos Esta aventura Que en realidad es aventura Porque la hacemos Y la construimos nosotros mismos Podamos hacer Que sea segura Creo que es lo más largo Y duro Que haya hecho jamás De estas tres La última de ellas Especialmente Y la primera también Así que espero Que lo disfrutéis Likeen al video Si tenéis ganas de verlo Ah Y por cierto Que mañana estamos en Lleida Mañana jueves Pero la semana que viene Vamos a tirarnos Toda la semana En Andalucía Y luego ya iremos En otra gira Para el norte Más adelante Pero esta hemos mirado Y nos vamos A casi todas las ciudades De Andalucía O sea que Señores Por ahí que no ¡Veemos!